En la sesión del pasado viernes, el Pleno del Ayuntamiento de Marbella aprobó por mayoría solicitar al Gobierno la sesión del tramo de la autovía 7 que atraviesa el término municipal. Esta decisión, propuesta por el Partido Socialista, tiene como objetivo principal hacer frente a los recurrentes atascos de tráfico que han plagado la ciudad durante años. Entre las soluciones que nosotros pretendemos que se valoren, estaría una intervención en las zonas que recurren el término municipal, en parte de la antigua carretera nacional 340, actual a 7, que en la actualidad está gestionada por el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, que mantiene las competencias en esos tramos de tanta importancia, como son los que se encuentran entre el límite de los términos municipales de Marbella y Conmija, al este, atravesando toda la zona de la Chapa, hasta la conexión, la concurrencia con la nueva circunvalación de Marbella. Y luego parte del tramo que va de la zona del túnel de Puerto Banús, antes de Puerto Banús, hasta San Pedro, en el oeste. El ayuntamiento ya ha asumido obras menores y mayores en carreteras competencias de otras administraciones. Félix Romero, concejal del Partido Popular, expresó su escepticismo sobre la efectividad de la medida, argumentando que la verdadera solución radica en la liberación de la autopista para absorber el exceso de tráfico. Pero lo más importante de verdad es que nos preguntemos si solucionará el problema que tenemos esa cesión, y es evidente que no. Y eso teniendo en cuenta que la gestión del ayuntamiento sería mucho más eficaz. Por ponerles un ejemplo, mi compañero ha ofertado y le ha pedido a carreteras pintar los quitamiedos de toda la carretera y se le ha denegado, para que luego digan que no colaboramos. La única solución que verdaderamente tendría un impacto directo sería la autopista, que la autopista asumiera esos excesos de tráfico del resto de accesos. Yo le quiero recordar que durante el mandato de Pepe Bernal como alcalde se pidió la apertura de la autopista en caso de accidente grave con grandes retenciones. O sea, en un caso tremendo. Y el gobierno de Rajoy y del PP lo rechazó. Y seamos claros también, el contrato de concesión de la autopista hecho por Aznar, por el presidente Aznar, impide que este tipo de actuaciones esté quien esté en el gobierno, porque se priman en ese contrato los beneficios de las concesionarias. Vamos a ver claros para que la gente lo sepa. Y estamos hablando de 700 millones de euros. La moción fue aprobada con los votos a favor del PSOE y el Partido Independiente de San Pedro, OSP, la abstención del PP y la postura en contra de Vox, que rechaza sistémicamente todas las propuestas presentadas por los socialistas.